Para no entorpecer el proceso, no dio detalles de la controversia territorial presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Gran Comisión de la Legislatura del Congreso del Estado, dijo que no importa el tiempo que se lleve el proceso, pues es un derecho y lo van a ejercer en la defensa del territorio de la entidad. La nueva demanda de controversia con el tema del dimítrofe ya fue presentada ante la Suprema Corte de Justicia y ya fue admitida por la ministra Luna Ramos. Entonces, a partir de ahí estamos generando una ruta de tiempos para defender, por supuesto, la postura de Quintana Roo. Lo importante es que no se ha concluido el tema, seguimos en la disputa de nuestro territorio, lo haremos con las bases jurídicas que nos corresponden y, por supuesto, con lo más importante que es la razón que tenemos de que este territorio es nuestro. Reiteró que tienen los argumentos mismos que ya fueron admitidos y se realizará el análisis en la Suprema Corte de Justicia de dichos documentos y agregó que no importa cuánto tiempo se lleve, agotarán todos los recursos en defensa del territorio quintanarroense. Bueno, el tema lleva muchos años y el tema que se vaya a llevar a partir de esta nueva controversia es un tema en el que tenemos que estar. No hay tiempos peritorios para este asunto. Por supuesto, estaremos dándole seguimiento y esperemos que se concluya lo más pronto posible y a favor de Quintana Roo. Como se recordará, a pesar de que en 2013 la Suprema Corte declaró sobreseídos los juicios de controversias constitucionales iniciados por Quintana Roo en 1997, en la última resolución la Corte, en noviembre del año pasado, dejó expedito que está a salvo el derecho del Estado de promover el medio de control constitucional que corresponda para lograr obtener una declaración judicial sobre la franja territorial que disputa con los estados vecinos debido a que no hay sentencia definitiva que otorgue la razón a ninguna de las tres entidades de la península de Yucatán. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informado para Notivision, Alejandro García.